¡Vamos, Lady! ¡Ya alcanzaré! ¡Cuidado! ¡Aquí voy! ¡Abajo un bala! ¡Un hueso de vapor! ¡Son rápidos para ser de vapor! Ahora, Lady, este será tu momento brillante. ¡Eso espero! ¡Tú puedes, Lady! ¡Las máquinas pequeñas pueden hacer cosas grandes! ¡Grandes! ¡Bien hecho, Thomas! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien, Boric! ¡Bien, Boric! ¡Bien, Boric! ¡Layos! ¡Ay! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! ¡Ojalá tanto! Bueno, linda época del año para un crucero.